muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal me estoy riendo y descojonando porque hoy vamos a ver los lanzamientos del mes de abril pero a su vez la cámara no se me enfoca porque estaréis viendo la nueva mascota del canal que todavía no quiero hacer la presentación oficial simplemente la dejo por ahí por si para que la vayáis viendo porque la verdad que cuando haga el cambio de setup que se viene dentro de poco quiero que sea una mascota bastante importante para que la gente en fin ya os contaré un poquito más cuando cuando vaya llegando la cosa ahora os dejo con el lanzamiento de los juegos de abril los más destacados y bueno si no estáis suscritos que os suscribáis que es totalmente gratis que compartáis que le deis a like que todo es gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos disfrutar de los lanzamientos adiós prométeme que adiestrarás al niño sí maestro fui un caballero jedi igual que tu padre como murió mi padre preparado estás que sabes tú de estar preparado la rebelión renace hoy la guerra acaba de empezar y yo no seré el último jedi mañana 5 de abril llega lego star wars de skywalker sag que aunque lo parezca no es un nuevo recopilatorio de todos los juegos de la saga lego lanzados hasta la fecha y ya desde sus compases iniciales se esmera en demostrar que es más que el enésimo juego de lego pasado en una archiconocida licencia es una reimaginación total de las nueve películas estrenadas entre 1977 y 2019 al estilo de la lego película convenientemente entrelazadas en divertidísimos gramos jugables un desafío que como puedes ver se manifiesta en pantalla con mucha naturalidad y estará disponible de lanzamiento para todas las plataformas destacadas el mismo día 5 tenemos el lanzamiento de mlb the show 22 el próximo videojuego de baseball de san diego estudio y publicado por sony interactive earth entertainment basado en la mayor league with baseball se lanzará para playstation 4 y playstation 5 así como para xbox one xbox serie x y s y nintendo suite por primera vez estando por supuesto en xbox game pass el mismo día de salida y estando ya la predescarga disponible el 7 de abril llega chronos cross the radical dreamer edition que es una remasterización en hd de chrono cross y se lanzará para todas las plataformas destacadas estamos ante un rpg que trasciende el tiempo y el espacio al desarrollarse en dos mundos paralelos interconectados con más de 40 miembros del equipo disponibles las personas y las dimensiones se entelazarán en este drama épico sobre el planeta el día en el día 7 tenemos el remake de the house of the dead en exclusiva para nintendo suite la versión recreada del aclamado juego de disparos sobre rieles de sega que fue la fiebre de las salas de juegos en la década de los de los 90 los 5 llegan trayendo gráficos y controles actualizados para hoy pero manteniendose fiel a la jugabilidad original desarrollado por megapíxeles studios de house of the dead remakes ofrece a los jugadores la oportunidad de revivir o descubrir este clásico atemporal de los grandes arcades de sega yo aquí he echado muchas 100 y 25 Para terminar con el día 7 de abril llega Good Fall, un juego de rol de acción desarrollado por Counter Playing Games y publicado por Gearbox Publishing. Y por fin ahora llega a Xbox para que todos podamos disfrutarlo. Konami lanzará Crimeshint, el nuevo multijugador PvP de detectives exclusivos para PC, el 14 de abril con un precio de 19,99€ en Steam. El título anunciado hace un año tiene una demo gratuita. Crimeshint enfrenta a los jugadores entre sí ya que uno asume el papel de villano que lleva a cabo un asesinato y otro se convierte en el objetivo, la futura víctima del villano. El jugador del bando de Moriarty debe cumplir objetivos para completar su crimen, mientras que los jugadores del bando de Sherlock deben impedirlo. El 21 de abril de 2022, como es tradición, MotoGP 22 regresa por estas fechas posicionándose como la gran alternativa de los apasionados por el motociclismo profesional en PC y consolas. Una nueva entrega que es plenamente consciente de las ventajas y responsabilidades derivadas de ser el videojuego oficial del campeonato del mundo. Pero también tiene claro como evolucionar y dar varios pasos al frente dentro de la propia saga. ¿MotoGP 22? Coming 21st April 2022. It's a new iteration of the Wii Sports Series. Nintendo Switch Sports. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Para acabar un mes entre comillas flojillo de lanzamientos, el 29 de abril se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch, Nintendo Switch Sports, un videojuego de simulación de deportes desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo. Es la tercera entrada principal en la serie de videojuegos Wii Sports, añadiendo entre otros deportes nuevos, como por ejemplo, lo voleibol. Nintendo Switch Sports launches April 29th. Nuevamente, unkoño de Marie cháiles canceled en eighth time Adam Pyeble Bingoette, un card full imbéco gunígena. Antes de aparecer en veniraremos a ver si la euro, porque esto va estar tan vhanca, Porque estupecánio en tiempo. también lleva un consensivo en debatings la zombie ocean. Por eso es el año WASH CAMEBEE, enể 3 de la supe yком video. El agosto de Gottes múltiorni, los cambios쿠 tarta tahun im lawn. ¡Gracias!